Muy buenos días a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Mi nombre es YasedoOficial y sean bienvenidos una vez más a su canal. Bien zombies, a pedido de muchos, el día de hoy vamos a estar explorando a fondo la historia y el lore de Bloodhore, o más comúnmente conocido como Bloodhound. Sí, nuestra querida rastreadora tecnológica y leyenda de reconocimiento en Apex Legends. Bien, en este video explicaremos cuáles fueron sus orígenes, su crianza y por último cómo se convirtió en una rastreadora tecnológica. Ya a su vez también responderemos las preguntas de ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Por qué la tribu de Bloodhound odiaba la tecnología? ¿Quién era Baun? ¿Y por qué Bloodhound se unió a Apex Legends? Chicos, recordarles que los datos de los incidentes que les contaré a continuación se tomaron de las historias de las tierras lejanas y el Apex Legends Pathfinder Quest, así que la información de este video se copila de fuentes confiables. Bien chicos, dicho todo esto, ¡comenzamos! Bien, orígenes y crianza Bien zombies, Bloodhound vivía con su madre y su padre en el planeta Talon, en las tierras lejanas. Su madre era ingeniera mecánica y su padre era ingeniero de combustibles. Trabajaban para el IMC, cerca del lugar que ahora se llama Worst Edge o Fin del Mundo. Bien, el IMC estaba trabajando allí para desenterrar un mineral llamado Brantium. Sí, ese mineral que proporciona energía ilimitada y por el cual la doctora Raid estaba tan obsesionada, ya que las tierras lejanas se enfrentaban a un evento llamado la Crisis Energética. Pero se descubrió el Brantium y se planteó como una posible solución, ya que como dije, este mineral resultó ser una gran fuente de energía. Pero para adquirir las reservas del Brantium, los científicos del IMC tuvieron que fabricar un sistema de refrigeración. Esto endurecería la gran cantidad de lava debajo de la superficie de Talon y cristalizaría el Brantium. Todo iba bien, hasta que ocurrió un gran incidente, en el cual hubo algún tipo de fuga y seguidamente a esto una explosión en el sistema de refrigeración. Lo que provocó un desastre a gran escala. Este desastre consumió y congeló todo a su paso en una gran distancia. Desafortunadamente los padres de Bloodhound y muchos otros murieron en este accidente. Un dato adicional que podemos mencionar es que en la actualidad Hammond Robotics retomó los proyectos del IMC, y el día de hoy se encarga de desenterrar el Brantium como vemos en el mapa. Bien, ahora pasaremos a hablar acerca de su crianza y de su prueba final. Bien, después del desastre, Bloodhound fue rescatada de su casa por su tío Arthur. Arthur es el líder de una aldea situada lejos del lugar del desastre. La gente de este pueblo cree en las viejas costumbres y en el padre de todos, o sea, en Odín. Bien, esta cultura se basa libremente en la mitología nórdica de la Tierra, pero debido al incidente que casi arrasó con el planeta entero, estas personas deshonran y rechazan la tecnología. Además que creen que las máquinas son diferentes a los hombres y no se puede confiar en ellas. Bloodhound creció hasta su adolescencia en este pueblo, siguiendo los viejos caminos y las viejas costumbres de este mismo. Finalmente, después de entrenar durante varios inviernos, llegó el día en que Bloodhound tuvo que realizar una prueba final, muy al estilo de los nórdicos, en el que tenía que matar a un merodeador para demostrar que era digna. Bien, nuestra gran protagonista sigue un rastro de sangre para encontrar a esa criatura, pero en el camino se topa con una instalación abandonada y subterránea del IMC. Bloodhound al entrar en el búnker se encuentra un rifle de cargas que le fascinó muchísimo, pero ella no sabía que ese lugar era la guarida de una enorme bestia llamada Jotun, que había aterrorizado a su gente durante muchos años. Bloodhound de alguna manera logró disparar a la bestia con el arma. La bestia cayó con uno de los cuernos desprendidos, así que Bloodhound tomó el cuerno como prueba y enterró el rifle de cargas para que su tío no descubra que usó un arma para matar a un monstruo. Pero el cuervo de Arthur vio como Bloodhound mató a la bestia y le informó inmediatamente. Muy al estilo de Odin, me parece. Arthur rechazó la victoria de Bloodhound, ya que había traicionado los All Whites o las viejas costumbres. Pero mientras Bloodhound se alejaba de la escena, el Jotun regresó, pero solo mucho más enojado. Arthur y los aldeanos lucharon, pero fue en vano. Bloodhound sacó el rifle de cargas que tenía enterrado, tomó su núcleo y lo arrojó a la bestia. El Jotun estaba angustiado por la explosión y se fue. La gente salió ilesa, excepto por Arthur, ya que estaba gravemente herido y contaba sus últimos alientos. Pero perdonó a Bloodhound y le dijo que quizás el arma no importaba. Lo que importó es que el día de hoy salvó muchas vidas allí. Seguidamente a esto, Bloodhound fue a su guarida para matar a esa bestia de una vez por todas. Una vez allí, el cuervo le guió para usar los tubos de refrigerante. Bloodhound golpeó la tubería con su hacha y todo comenzó a congelarse, incluida la bestia. Bloodhound tuvo que ponerse una máscara para mantenerse con vida. Un dato curioso es que hasta el día de hoy lo hace. Luego de que Jotun se congelara, Bloodhound aplastaría a la bestia con su hacha y la destruiría. Luego de este acto heroico, Bloodhound llegaría a su aldea para incinerar el cuerpo de su tío y rendirle un último tributo. Es desde ese momento que nuestra cazadora llevaría el legado de Arthur al mantener el cráneo como sombrero y por supuesto el cuervo de su tío como compañero, al que también llamó Arthur en honor a su tío. Y es así chicos, como acaba la primera parte de la historia de Bloodhound. Ahora pasaremos a explicar cómo fue que se convirtió en una rastreadora tecnológica y cómo fue que se unió a Apex Legends. Bien, ¿Cómo se convirtió en una rastreadora tecnológica? Bien, después de la muerte de su tío, Bloodhound finalmente convenció a la gente de usar la tecnología junto a las viejas costumbres en un perfecto equilibrio. Pasó un buen tiempo y la tribu de Bloodhound se volvió más abierta a la sociedad y ahora alquilaban el pueblo. Varios viajeros pasaron por Talon y la gente los acogía muy bien. Una vez llegó allí un rastreador y cazador profesional llamado Vaughn. Vaughn vino a cazar a una bestia llamada Ozerdun como premio. Ozerdun era una criatura anfibia con poderes de gran velocidad e invisibilidad. Bloodhound le dio permiso a Vaughn de cazar a la bestia, pero Bloodhound también ofreció su ayuda para matar a la criatura. Vaughn no podía rastrear a esta criatura como a las demás, así que necesitaba algún equipo avanzado. Así que Bloodhound sugirió hacer el dispositivo de seguimiento de firmas de calor y combinarlo con las herramientas de Vaughn. Vaughn le dio este nuevo gadget a Bloodhound para que se lo equipara. Seguidamente a esto lo llamaron el sonar. Comenzaron su cacería y encontraron a la bestia, pero la bestia estaba en invernación y Bloodhound se negó a matarla o a capturarla mientras dormía, ya que no era ético. Pero Vaughn era terco y se llevó a la bestia con o sin el consentimiento de Bloodhound a su planeta solas, en las tierras lejanas. Bloodhound estaba furiosa y fue tras Vaughn a su planeta. Esta vez fue la primera vez que Bloodhound dejó Talon. Una vez que Bloodhound logró encontrar a Vaughn, este estaba mostrando a la bestia a una gran multitud para que le aplaudieran por mostrar su valentía. Pero la bestia se despertó y seguidamente a esto atacó a Vaughn y trató de escapar. Bloodhound rastreó la firma de calor de la bestia y la mató, pero tristemente Vaughn sucumbió ante sus heridas y murió. Este acto de valentía le dio a Bloodhound el reconocimiento y la oportunidad de jugar en Apex Legends. Desde entonces Bloodhound participa en los juegos y acumula victorias como ofrendas. Como él piensa, estas ofrendas harán que el padre de todos perdone a Vaughn y lo deje ir al Valhalla. Y es así como termina la historia de Bloodhound y comienza su aventura en Apex Legends. Bien zombies, ¿qué curiosidades podemos encontrar en esta historia? Bien, primer dato. Hamon Robotics sigue buscando Brandtune, así que no se nos haga raro que uno de estos días el mapa explote. Curiosidad número 2 El rifle de cargas es un arma anti-titán, así que es muy posible que Bloodhound haya encontrado el cuerpo de algún piloto, aunque la identidad de este nunca se nos fue revelada. Curiosidad número 3 Bloodhound y Vaughn tuvieron una relación de más que amigos, ya que no por nada fue a buscarlo y reclamarle por sus actos. Prueba de ello, tenemos una oda escrita por Bloodhound para Vaughn en una pantalla de carga. Además también un audio presente en el pase de batalla en el cual se refiere a Vaughn como su gran amor. Por mi amor, por Vaughn, sin duda nos reencontraremos en los salones del Valhalla. Curiosidad número 4 Muchos creen que el cuervo que acompaña a Bloodhound es la reencarnación de su tío, y esta teoría es falsa, ya que en las historias de las tierras lejanas, se nos muestra que el cuervo ya existía a la par de su tío, y este era su mascota. Además, en la mitología nórdica no se creía en la reencarnación, y en AOB que pasara se reencarnaba en una forma celestial superior a la humana. Además que los muertos en combates, como le sucedió a su tío, eran conducidos por Odín al Valhalla o por Freya al Folvanar. Bien zombies, espero que les haya gustado el video del día de hoy, y ya saben que si fue así, no se olviden de dejar su asombroso like y su hermosa suscripción, que eso ayuda enormemente a crecer al canal. Eso sería todo de mi parte, y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Les mando un fuerte saludo y hasta luego.